Yo creo que eso no, yo ya fui dirigente del PRI, yo fui secretario de organizaciones del Comité Nacional, soy rey de cerón, soy secretario regional con perfil dominante, pero dirigente, fui secretario del Sema Electoral cuando presidió el partido José de la Vega Domínguez y hoy tengo el honor de, después de haber presidido el PRI, haber presidido el partido en Veracruz, soy un dirigente que puede servir a mi partido. Yo sí quiero incorporarme en las tareas políticas y lo voy a hacer, pero no necesito un cargo en el CEN para tener solo un espacio de prestigio que ya no quiero. Quiero seguir la enseñanza de lo que José de la Vega Domínguez y darle a mi partido mi voto y mi cuota, mi trabajo y capital político. Traigo aquí el capital político del suro sureste, el estado donde el PRI logró una gran victoria con un gran gobernador que se podía jugar con un millón cuatrocientos mil votos.